Algunas personas todavía se preguntan por qué en nuestra Iglesia Católica leemos el Antiguo Testamento. Es una pregunta que puede hacerse honestamente mucha gente. Tenemos las voces de los profetas, pero si se supone que los profetas anunciaban a Cristo y ya llegó Cristo, entonces ¿para qué tenemos todavía lecturas de los profetas? ¿Para qué oímos también historias sobre qué sucedió en el reinado de Saúl o en el reinado de Salomón? Creemos en Jesucristo. Sabemos que Cristo es el verdadero Rey. Entonces, pues parece que no habría un motivo válido para seguir oyendo lo que hicieron otros reyes. Esa manera de ver las cosas, sin embargo, se olvida de algo muy importante. Y es que el lenguaje de la fe tenemos que aprenderlo de nuevo en cada generación. Mira, por ejemplo, lo que sucede con palabras como gloria. Es una palabra que, bueno, aparte del nombre de mujer, es una palabra que utilizamos bastante en la liturgia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo decimos. En la misa tenemos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Muchas veces le pedimos al Señor que se glorifique. ¿Esas palabras son simples estribillos? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significa hablar de la gloria de Dios? Para eso necesitamos el Antiguo Testamento, entre otras cosas. Podemos decir que el Antiguo Testamento nos introduce no solamente en lo que Dios hizo, sino nos introduce en cómo lo hizo, porque tenemos que volver a aprenderlo. Ese lenguaje tiene que aprender o tenemos que aprenderlo para que sea nuestro lenguaje. ¿Qué significa la palabra perdón? ¿Qué significa la palabra fe? ¿Qué quiere decir Señor? ¿Cuál es el significado de gloria? Estas cosas las aprendemos en la Biblia y las aprendemos fundamentalmente del Antiguo Testamento. Fíjate lo que tenemos ahí. En el profeta Ezequiel se hace mucha insistencia en esta palabra. Es la que aparece en la primera lectura de la misa de hoy. La verdad es que el libro del profeta Ezequiel puede ser resumido de un modo muy sencillo diciendo que es la historia del alejamiento de la gloria divina y el retorno de la gloria divina. Los pecados del pueblo y especialmente los pecados de los líderes y entre ellos los sacerdotes han alejado la gloria divina. Ezequiel tiene esa capacidad de ver como la presencia majestuosa, sublime, santa de Dios se va. Es decir, ya no somos expresión de Dios en esta tierra porque la gloria es algo así como la traducción al lenguaje de la tierra de todo lo que Dios es en el cielo. Entonces nuestros pecados oscurecen la presencia, la revelación de Dios. A través de nuestros pecados no brilla esa gloria. Pero si nos convertimos y volvemos al Señor entonces hay un retorno de la gloria divina y eso es lo que hemos encontrado. Ese es el momento feliz que hemos encontrado en la lectura de hoy. Es una sencilla catequesis. Es algo muy elemental. Pero qué hermoso para pensarlo. ¿Soy expresión de la gloria divina? ¿Brilla en mí eso que dice el Génesis que soy imagen y semejanza suya? Si no lo soy, pues ya Ezequiel me cuenta cuál es el camino. Es la conversión, es el arrepentimiento, es la apertura al poder del Espíritu de Dios.